Tiene uno aquí a picar eh, solo a picar piedra Tiene que estar por aquí, le he visto bajar, aquí a que mi, está solo ¿Me ha comado? ¿20? Voy a cometerlo 95 al otro ¿Vienes? Voy, voy, sí, 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 yo he hecho un metro Eh, 50 Max, Max, Max Voy, voy, me he hecho vallas y voy Vale, pues 4 white Voy, estoy yendo, espérame, estoy 30 white, 30 white, 30 white ¿Dónde está? Vale, voy Le están pusiando el otro, luego Podemos intentar revir también, eh Y a lo mejor no se puede La ha robado Baby ya, eh Close, close, close Están ya parados ¿Quieres meterle un dash? Sí Sí, podemos meterle un dash, si quieres 3, 2, 1 Eh, 80 Están cerrados 50 Full piece Crack, crack Una, buena, buena Cuidado Hola, coño Eh, nos abren, nos buscan a nosotros, maybe Sí, sí, nos buscan ¿Quién? Max, Max ¿Muerto, muerto? Madre mía, vaya Max, le he pegado, bro Buena, buena, buena Mira ahí, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, es un solo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Echa más use, echa más ¿Puedes darme en mitad de mad? Toma Y dash ese, eh Marco zona Steven Bueno, no la ha marcado Estoy Tengo dos Seis Uy, 60 115 Tenemos un use Ah, no, yo tengo un dash Bueno Mira, high Eh, crack, crack, crack 120 Estoy, estoy Ah, no, mira Me ha follado, me ha follado el otro Nada Me ha follado, eh Si ¿Me mete? ¿Está mi cubo? 100 Muerto, 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 muerto Buena, buena Toma Vale Píralo Y sube, y sube Vale, tengo Tengo que curarme Toma, minis Toma Tengo un poco más jod Me he hecho un big, me he hecho un big Tengo 400 de madera yo Vale, hay que famearse Con high Vale, hay que bajar ¿Tienes hard math al menos? Eh, 60 Pues damelo, damelo, damelo Toma Nos tiran, nos tiran, creo No Si, estoy tirando Si nos tiran los trenzos Hay que bajar más, armar Mira, mira, atrás, atrás Atrás Tengo muy poco más Toma, toma, toma Hay que pillar algo Un arrefil o algo, eh No sé a dónde, la verdad Toma un plátano, maybe Si quieres Aguantalo ahora Cuatro builds Maxi están, va Toma plátano, toma plátano Échatelo, échatelo Mira, se con high, aquí Bueno, ven, ven, ven Ven conmigo, ven conmigo Me están mirando, me miran, me miran, eh Han subido, han subido Vete, vete No estoy, no estoy, no estoy Ven, estoy abajo, John Estoy abajo ¿Vienes? Sí, 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 estoy detrás Ven, ven No puedo, no puedo Me ha matado, tío No tengo nada Aguantala, eh Te va, Macristans Vas top 7, eh Puedes ir avanzando Me dan aquí, la vez Me la dan Bueno Maybe tengo plátano yo, eh Ah, está bien Me he cargado a uno, eh Sí Ves, ves, ves Porque anónimo Mira aquí, conmigo ¿Para qué? ¿Está guay? ¿Buena? Queda uno, queda uno, queda uno A mí, a mí ¿Buena? Ah, está el body atrás, eh Si le hacemos tiempo Maybe se salen Y nos da la kill, eh Sí, se ha salido, creo, eh Nice, coño Mátale Vale El agua, tío Está aquí Ten cuidado Fui conmigo Pulpiz ¿Qué hace? No le doy Oye, qué pesa Oye, ¿has visto, bro? No le podía dar De arriba Están aquí abajo Aquí Ahí voy Se le ha caído 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 Sí Dale, mate Ven, ven, ven ¿Qué haces? Chista, espero La ha vuelto La ha vuelto, creo No, no, no ¿100? ¿Gordo? ¿Ona? Va guay, va guay Da uno, ahí vía Da uno, ahí vía ¿Dónde? Arriba, arriba Se está echando flashes Me curo, espera Ten cuidado que te va a meter pa'lante Me tira Eh, 150 Me ha metido en mi paso Ya hay que cubrir, eh No me lo puedo Tiene que ir atrás No, 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 no Aquí atrás No me puedo Tapar No No Me cuento aquí Me llamo Tienes big, ¿no? Sí Dame ahora cuando Puedas Se lo ha follado, eh Lo tienen abierto ahí Hay gente ahí arriba Ya por eso Pero estaban holdeando Tiene que salir, eh Se les puede romper aquí, eh Y hacer algo Con Kami de suelo A ver Si me lo puedo Están mirando, eh Nos están mirando, creo No, es imposible que nos vean Eh, pero mira Han puesto algo Pero escúchame Porque va hacia Ah, sí Ya está Vamos a otra y hardearla a full, eh Que es muy free ¿Hay high? Ah, sí, sí Abajo Ven No, no, para, para, para Creo que tengo una play Para high Vale 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 He hecho use Cuando me digas, eh No, no Ven, ven, ven Nos pongo a buscar aquí ¿Tienes el use ese? Sí Vale ¿Ves esa rampa de aquí? Pasamos por ahí abajo Y saltamos con el use Vale, voy ¿Echo ya? Sí, echa, echa, echa Eh, 60 ¿Lo he tirado? Eh, 90 al otro Guay Buena, buena ¿He hecho plazes? Sí, sí Echa, echa, echa Echa, echa ¿Esta yes? No me ha dado Bueno, da igual ¿No te ha dado? ¿Lo he hecho yo? No Eh, el 50 Cuidado, los de segundo high Los de segundo high Ya, ya, ya Hay que subir, eh Va hacia arriba Vuelve, vuelve, vuelve ¿Eh? Sí, necesito Jarman Toma, toma, toma Te splitea, eh Vale, me... Eh, voy a dejar un big, ¿vale? Por un medkit Vale Va a tapar esta la hierya Vale Tiene 250 de Jarman más ya, ¿no? Pero 0 madera Pero, ya, claro No tenemos use, eh Uy, sí, pero Que nos morimos, si no Sí Esto es use, eh Esto es use Sí, usa Lo llamamos a bajar, eh, Jon, eh ¿O qué? Sí, sí, sí Vamos a ir ¿No hay vida? He hecho Echa, echa, echa Y baja Ahí va Ahí va Ten cuidado los del high ahora, eh Nos pueden tirar fácil, eh Mira los del high Los de segundo, los de segundo, bro Voy, voy, voy Tengo muy poco mat, eh Toma, toma, toma Sí, sí Toma Cuidado, ahí Bro, segundo high Segundo high Guardete, guardete Segundo high Mira ahí Mira, mira, segundo high Si puedes girar por un loot, ves, eh Voy, voy, voy Bueno Míraselo, míraselo Voy, voy Y sube ahora conmigo Y dame más Toma, tómate a heal off, toma a heal off Toma a heal off Y dame a heal off, sí Toma otro medkid Bajo, eh Bajo, ahí abajo Se ha ido por inano ¿Qué hace, bro? Muerto La ganas Te va a tirar, te tira, te tira, Johnny Vale, la he matado Vete, vete a zona, que la ganas Sí, yo me he ir ya Me he quitado la chapa de guardate Da igual, vale, vale Tiene mucho Nice Nice, Giovanni, nice Nice, joder Va, te, creo Va, yo he troleado Te la pillas What? Se me ha bogeado Estoy abajo, eh Nada, yo estoy muerto ¿Estás muerto? Voy a tirarte para abajo Voy 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 a tirar, loco Me ha dado, me ha dado Hay que subirles, eh Sí, hay que subir, hay que subir Yo no subo por aquí, eh Dale, chavidones Espera, espera, espera Cada uno por un lado Espera, voy yo por aquí, ¿vale? 3, 2, 1 Ya Muerto, muerto, muerto One by one Caza, arriba Fuera Nice Menos mal, tío Son los red Le puedo dar por aquí, eh Por aquí Dale estoy Y ahora go Lo tengo Casi full box 80 Full box Cracker Dead ¿Una? 60 guay al otro A una bala el otro, eh Voy Me estoy echando minis Vale, me voy a curar Vale, la ha matado Vale, la ha matado Vale, cuidao Bájate Bajo, rampean No, no, no Le rampean Bien, bien, bien Ven, ven, ven Ven, ven, ven Dead Ten cuidado, ten cuidado Cuidao, ten cuidado Cuidao, cuidao Se salió ¿Me meto? Estoy fundando arriba Ya está, está Hostia, es buena Pilla hasta ahí Con Tiene 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 La rotación Ahora, eh Venga, hago un Voy, voy Un poquito Un poco Solo, un poco Cuidado, eh Ahora Ya Yush Ahora Yush, sí Dos, cuatro, cuatro Me he puesto Genial, en verdad En verdad Hay que ir Rotar por ahí Por derecha Tiene 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 Un poco No, no hay limazo No, no hay limazo No ¿Tiene? ¿Estás bien? Sí, estoy jaleándome Vale, chill Sí, estoy contigo Estoy contigo Estoy contigo Espando, eh No, quiero probar A ver si no puedo No, mamá No voy a pelear No voy a curar. ¿Tip? No. Ojo, aquí abajo, mira. Está ahí creo, eh. Me voy a curar por arriba, eh. ¿Tienes medkit? No es el plátano. Si está aquí. Mira, me derrotan de cara mía, eh. Ya está ahí. Vale, vale. Ven, ven, ven. Me derrotan de cara mía, eh. ¿Vienes? Sí. Mira, mira. Cuidado, cuidado. Vale, echa a Yus y nos vamos. Bien. Cuidado, hay high, eh. Hay high muy alto. Muerto, muerto, muerto. No se mete. Ya estoy, estoy. Estoy curando. Lo buscan. Sí, adelante, adelante. Lo he pillado, lo he pillado. Sal, sal. Sí, toma el plátano. Toma el plátano antes de nada. Sí, sí. Y tira tú el Yus. Tira tú el Yus. Es cinco de Yus, pero tíralo. Voy yendo más, eh. Vale, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Vale, vale. Cuidado, eh. Toma, toma, toma. Toma, 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 toma. Toma, te he splitado. Te he splitado, madre. Hay que aguantarlo como sea, eh. Sí, sí, sí. Vuelve, va para allá. Vuelve. Estos están echando Yus, eh. Sí, te he dicho que nos suba. Cuidado, eh. O sea, me ha intentado tradear, eh. No sé si es ni pazo o algo. Sí, sí, suben, 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 suben. Crack, crack. Sí. 130, 130. Mira, se cojáis, se cojáis. Digo que no tiran. Muy poco. No tengo balas y no tengo mats. Toma, toma. Toma un medki, toma un medki. Toma, toma, toma. Hételo por si acaso, si no. Tengo siete builds, yo. Mira, builds. Sí, sí, sí. Corre, corre, corre. Estoy... He pillado mucho, mucho, mucho. Muchos armas. Tienes que darme algo de madera, maybe, eh. Vamos, vamos, vamos. Nos intentaban tirar estos. 30, 60. Nos han... Nos han intentado hacer algo. Sí, 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 sí. Hay que tirar, hay que tirar. Hay que desfamearle. Parla, 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 parla. Sube, sube más si lo llane. Sigue spameando high. Segundo high, segundo high. No estoy. Se tiran yush. Ten cuidado, creo que quieren hacer retake, eh. Vale, estoy yo más alto, eh. ¿Sí? No, no, no. Hay uno aquí abajo, eh. Madera. Madera. Mira, ahí hay quien más. Mira los de metal, bro. Los de metal, los de metal. Hay que spamearle, bro. Voy, 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 voy. Van full de todo, full de todo. Los segundos high. Hay que spamear, hay que spamear, spamear, spamear. Buena. Tengo 200 de... 200 de madera. 100 de madera solo. Toma, toma, toma. Te voy a 50 más. Buena. Te puedo dar más, eh. Toma. Pilla esto. Sí, dame más. Dead. Muerto. Me voy a por el siphon, voy a por el siphon. Vale. Baja conmigo. Hay medkit ahí, medkit ahí, eh. Nah, pero... No sé. Sí, la acabamos, la acabamos. ¿Pamea? Atrás haciendo healer. Sí, está por ahí. Un aviso lo tengo. Están me atando. Baja, baja, baja. Si no, baja, eh. Les peleamos, les peleamos. Dead. Fuera. Este tiene medkit. Y ese también ahí. No, no, no lo he cepillado. No, no lo he cepillado. Vale, tengo que... Te lo tiro, 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 te lo tiro. Te tira un medkit. Tienes otro medkit ahí, y ahí está el otro. Está rampeando, eh. Vale. Nice. Let's go, Johnny. Let's go, go. Nice. Somos buenísimos.